Novena al glorioso Patriarca San José, Esposo de María, por la señal. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oh gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra a la Sagrada Familia. Protegednos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de vuestro Hijo, que es la Iglesia Romana, y conseguidnos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Día 8º Glorioso Patriarca San José, que al obedecer al ángel que te ordenaba huir de noche y precipitadamente a Egipto, diste prueba de perfecta obediencia y conformidad con la voluntad divina, intercede por nosotros para que también en nosotros arraiguen estas dos grandes virtudes que tanto resplandecieron en ti. Amén. Invocaciones Patrono de la Iglesia Universal, concedednos aquella disponibilidad de voluntad y obediencia de la fe con la que aceptasteis la tarea que Dios Padre os encomendó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Custodio e insigne del Redentor, purificad y santificad las familias cristianas para que sean santuarios de amor y cunas de vida, a semejanza de vuestra unión virginal con María, la Madre del Redentor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Modelo acabado y pleno de paternidad, enseñadnos a ser ministros de salvación en el ejercicio fiel, noble y prudente de la autoridad, en los servicios que nuestros deberes nos exijan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santo Patriarca José, ruega por nosotros.